3, 2, 1, 4 Sí, sí, te susurrón, sí, sí, sí No tu turrón, no, no, no No tengo turrón más, sí que tengo marrón bueno en las zonas Hierbas que no se resisten Las ciudades maritillas que tienes sobre el ojo Y que te han implantado las impresoras Las han construido personas exploradas Yo soy el team litrona Y mira como entro, yo soy el king sin corona Yo de pequeño jugaba al escondite en mi zona Y esta gente buscaba a encontrar neuronas Y no vas a poder hacerlo, hey, mira como lo hago El estilo que pongo, ya sabes que te reviento Tengo un ojo iluminati porque yo te estoy observando Y encima te estoy controlando y te muevo como quiero Mira chaval, tú no tienes opciones Y que no te tenes neuronas nos hace comparaciones Te vienes con el sabio a tener conversaciones Y te dejas loco del coco, te das a otras putas constelaciones ¿Me entiendes? Yo tengo intrones La partícula del niño que se expande por lo que me oye ¿Me entiendes o no? Yo tengo el nitrógeno metido en el cuerpo Así que calla, brother Que te calles tú, son más mon Dime cómo llegas loco, si te vas a llegar un tontón Tontorrón, son más mon Tengo un tón borracho, el maritón Calzas laures de la vaca, el cabrón va buscando alcohol Calzas laures de la vaca, el maritón va buscando alcohol Por eso come pene y por eso merece el diploma Mientras yo sigo bebiendo de sal y trona Sí, habla de dólar pero va a matar Digo, que te va a matar solamente este mes Digo, habla de dólar pero donde bebe este tío no es copa En el sombrero de Abraham Lincoln Joder, me he chupado del cipote y ya fragua Seguro que en tu boca se caga Habrá el licor porque lo único que sirve es para estar sentado y mirar Pero como estatua Mira a quién va, no sé si voy yo Me dicen fallar, estás fallar Te vi mucho de mi hijo, no Tú me haces broma, yo no tengo amigos Yo tengo amigos y nos drogamos Pero nos robamos, no somos ladrones Dignidad tenemos Nos la sacamos Nos robamos Nos ha despedido Dime cómo es la moneda Al entonces cuando entra El día se debe pedir Se detenemos en mi trona La última neurona murió Yo creo que es un merecí Y habla de dólar porque tiene más tiros que Kennedy El estilo que entra yo te parto Atento cuando el dólar ya se te la imparto Tú bástate con los montes de Málaga Yo tengo mi cara puesta en el monte Rasmus ¡Yeah! Pero en tu estructura Si quitas lo que hace este No lo que hace mi hombre No entienden de lo que es el rap cultura ¡Fuck! Tampoco lo gritan porque no entienden Los maricones quieren censura ¿Quieren censura? Pues aquí tiene el litro Pa' que lo veas Se me pone dura Cuando bebo lo que sea Tú estás a mi altura Venga No te enganda el rome Porque el chaval sabe lo que es el rap ¡Yeah! ¡Qué loco! Soy impresionante Dime cómo llegas loco Y si tengo el tan grande Ponte la camiseta Que no ve cómo hueles, compadre Esta es la mospeta Desde todo llante Que no me hagas el son Ni me hable, compadre Que alguien ya me ve a rayar Y te arremala sangre No, no me hable más, loco No me hable más Vete pa' tu casa ya Dime, me acabas de ganar ¡No! Mira, que te calle el jodido retrasado Que ahora mismo te lo estampo sin payón Tu piba sí que es como el Lincoln Pone la cara y el culo solamente por cinco centavos ¡Yeah! Ahora mismo con mi parrafada Tú te callas Si yo te tomo en la batalla Plata, alcohol Tu piba es como el ron Cuando vamos están al gol Siempre se infla a hacer cubanas Sí, sí Pero si me hable casado Que no sabe hermano lo que ha llegado Ejemplos claro de lo que cultura Y el folio ha manchado Y yo sí claro como podesía Antonio Manchado ¡Gliopalo hermano! Esto es demostrar No aprender Esto es ejercer y dar ¿Qué me va a costar o ves? ¿De qué te ríes? En el video de tu cara Y de la puta mierda que eres Mira que me va, chaval, yo estoy feliz Deja de pasar, cero un momentillo Cero por la cara de dicho, vale No, no, me voy a reír No, no, me voy a reír Ah, pero eso que Que había sido un fin, sí, encantado Yo soy Rodri, no, papá, pati No, pa' este free Yo soy el beat, voy Antes por ahí tenía el gorro Tal vez ahora lo ve, lo tiene el pene A ver, me mando porro Espérate, son dos compases, cabrón, feborro Y la vuelvo a coger Me va a decir un poco el fly ya Que no me dejas ver Por adelantarme al ritmo Es que cuando pone un bumbab el Vila va a entrar por instinto Mirad como yo estoy dando, esto es un laberinto Sin litrones, sin amnesia, menos presidencia que la Clinton Que vas a contar, que vas a contar Mi idioma, esto es raro Hablas en paz, se lo inscrito Me vas a decir, mi mono no me dice nada La morachita no rechiza cuando está delante Quinto Yo vengo a ver un suicida Mi idioma no lo entiende como mi forma de vida Yo me voy por culpa a la bebida Así que calla, pamplina Cuando tú estés metido en esta vida Entenderás mi movida Como el NQP, yo tengo fe Y eso tú no lo tendrás en tu vida ¿Qué te crees? Soy el chaval que está mirando a mira No quiere oro, quiere solo esto que tiene encima Que tiene encima, sí que tiene encima Porque lo único que puse en tu vida es decir a vos Tracho, yo decir, sí que paso, sos payaso Dime que llegas, pero solo para dar un respaso Y me estáis rayando bastante Loco, no me hagas gestos porque al final tengo mente de diamante Hermano, de verdad que pares, por favor Hermano, me raya que sea eso, seguro ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Con esta vez rapea vos Voy demasiado ciego pa' rapear, pero bueno Su puta madre pa' rafada Yo no suelto la pensada Tú te callas, camarada Me da igual si tú te rayas Como le pienses a golpear Eres la cara Vas a contemplar mi suela Y también nuestras pisadas En serio Sobre el rap Tú fumas cannabis Me da igual que sobre el ritmo Tenga y quinto y tú seas hábil Háblame del niño de la amargue Cuando sufras consecuencias Por elegir el camino fácil Eres la mierda Eres la mierda, te lo juro Eres la mierda Ha puesto el rey compadre Que ya se rodea Llamo a la mierda Te crees experto Si tú y tú conocéis Menos el respeto Lo conocéis pero del San Andrea Soy una chupapolla Soy una chupapolla Que es lo que soy Ahora mismo este te mata Te sigues riendo Aplaudes Aplaudes Solamente eres un fraude ¡Tiempo! Aplaudes Sí, tal vez trope algo Pero yo no ¡Tiempo! ¡Ordi! ¡Más allá, partió! ¡Alma, cabellosa! ¡Más allá! ¡Tállate el seguro! ¡Porque no me puño, pato! ¡Jurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva tira! ¡Se la lleva tira! ¡Está bien revoleado!